Buenos días, estamos aquí en el recinto de Villaverde, que hemos visto un caso muy importante, esto es exclusivo para el jevito de las 5. Aquí vamos a ver un joven que no quiere apiarse de un árbol, está como loco, veamos, enfócalo. Ven, desde aquí, desde aquí, desde Villaverde, vamos a tratar de bajarlo, con mucho cuidado, sin que se agolpee, sin decirle mala palabra para que no se asuste, vamos a hacerlo desde la siguiente manera, para que el joven no se asuste. Joven, por favor, bájate, que no, por favor, que se baje, que no. Muchacho del diablo, que te baje, tú no, coño, te estoy hablando, te voy a tumbar de ahí. Nosotros no queremos usar la mala fe, porque sabemos que es un niño inocente y se subió sin saber, pero nosotros estamos tratando de bajarlo como podemos. No te vas a bajar, muchacho del diablo, coño, que te baje, te dije, tú no es que te paje evito de las cinco, te estoy hablando. El joven ha decidido bajar, ya que no lo hemos presionado, no le hemos dicho San Antonio ni nada de eso, para que vean cómo se tratan los jóvenes. Mire cómo está bajando, sencilla, así es que se tratan. No voy a bajar. No me hagas aquí ya, que yo agarro un peñón de ahí y te lo fuerte, te lo jondeo atrás. No. Yo no quiero usar la mala sangre, pero hay que verse que hay que usarla, porque, dígame usted, señor televidente, yo sé que usted está viendo eso y se está sorprendiendo porque yo no he usado violencia contra ese joven. Bueno, lo único que hay que hacer es que hay que preguntarle por qué él estaba en ese árbol. Ahora hay que preguntarle a él cuando va. Yo no quiero usar la violencia. Este tipo está viniendo pastelito.